Acá viene el centro del MAMA por derecha para Piziquilo, Piziquilo adentro está... ¡Cócaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Detector! ¡Qué Cócaro! ¡Qué fácil lo hizo el equipo celeste! Una pelota larga, no fue un pelotazo, fue un pase desde campo propio del MAMA, Aris Mendy. La bajó notable Piziquilo por derecha, la mandó sin oposición, tranquilo, entrando al área como perico por su casa, rasante al medio, para que alguien la empujara a alguno de sus compañeros. Y apareció el hombre de punta, Matías Cócaro, para empujarla y poner, señoras y señores, a los 16 minutos del primer tiempo, el gol que pone en ventaja a la visita. ¡Gana Torque! ¡1 a 0 sobre Rantista! Te decía minutos atrás, hace un instante nada más, que era un poco más el equipo de Torque. Manejaba mejor el sector medio y de creación, buscando permanentemente a los de arriba. La preocupación de Capuchio, que apretaran los volantes para no dejar jugar. ¡Qué pase de rack por arriba, verdad! La pelota de espalda del lateral y llega Piziquilo para meter un centro rasante. Estaba Cócaro, donde están los goleadores, y gana Torque, justificadamente. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá se viene Vega, entra en el área, va a sacar el derechazo, ¡el disparo! ¡Gol! Rantista Gonzalo Vega, el goleador, apareció y sacó un derechazo, con magia como él suele hacer. Entró al área con confianza, amagó un par de veces, encontró el momento propicio abajo, contra el palo izquierdo de Fiermarín, para los 25 minutos del primer capítulo, poner la igualdad. Aquí, la casa se respeta, dice Vega, empata rentistas con Torque, 1 a 1 ahora Nelson. Salomón Rodríguez había amarrado una posibilidad, agarrando el disparo. Había habido una quietud del fondo de Torque, muy grosera, vuelve a ocurrir lo mismo en esta. Por encima de que Vega acá viene con pelota dominada, viene de frente y viene amagando. Muy quieto el fondo de Torque, le permite a Vega hacer, saca un disparo bajo, rasante, al palo izquierdo de Fiermarín para el empate. Cuando Torque era más, buscaba el segundo, lo había provocado en varias situaciones después de la apertura. Aparece, en definitiva, este empate de Vega, lo que lo hace más lindo aún al partido. Un partido con intensidad, un partido abierto, donde era superado rentistas en algún aspecto, ahora empata, empieza de vuelta. Hábitabas, hacemos la vida más fácil. Equivoca los caminos Torque, se abroquela bien rentistas, lo cierto es que no puede explotar en el score la superioridad numérica que tiene en cancha el conjunto del Pomelo Marini. Sacaray Razabal, 50 minutos exactos, quedan 120 segundos. Dos vueltas al minutero para terminar el partido. Acá, ah no, 6, 51, hay que ir a la escuela, atrasante, volver a la escuela. Acá viene Torque saliendo, claro, 45 más 6 da 51. Acá se viene Guzmán, Guzmán con la pelota, lo marca Cristóbal, sigue Guzmán, descarga por derecha para del Prete, del Prete la para con la doctora, va a tener zurdo, manda al centro, al área, cabezazo de Duarte para salir, la va a bajar Rack, viene el zaguero, le prendió, golazo de Rack. De Torque, de Torque, Rack, de Torque, Rack. Y tal vez alguna de las jugadas anteriores presagiaron el final de este partido, porque cada vez el lungo zaguero de Torque se tenía más confianza, iba arriba a buscarla. Les decía a sus compañeros, denmela a mí, yo decía, es el indicado, Rack, para trasladar, pero mirá si será el indicado para terminar el partido, con un potente disparo de afuera del área de unos 28 metros, con pierna diestra, abajo, bien abajo en la ratonera, al palo izquierdo, inatajable de Irrazábal, Rack en el final del partido, le da la victoria a los celestes en lungo, sí, Jonathan Rack, el autor del gol. Bueno, fue una de las figuras del partido, lo buscó permanentemente Torque, y no solo en este final, Guillermo, yo quiero recordar, porque está grabado, el segundo tiempo fue más, el equipo de Torque, después de los primeros 15, 20 minutos, lo habían parejado en algo rentista, fue más Torque, buscó más Torque, con un hombre más en la cancha, se hizo superior todavía ese rendimiento ofensivo, vinieron las variantes, se abroqueró más rentistas, en función de la salida por expulsión de Marrechanfe, y quedó expuesto. Irraz, que fue una de las figuras del partido, agarró un rebote en la salida del área, le pegó notable el paro izquierdo abajo, para marcar el segundo, un golazo, gana Torque, este gol puede valer muchas copas, ¿eh? Hábitat pasivo en la vida, ambas fácil.